Bueno Héctor, cae la tarde, se terminó el remate, mucho comprador que no solo vino por el pavo. No, la verdad que un remate muy bueno, casi 900 cabezas con 50 remitentes, la verdad que un remate muy lindo, muchas vacas, 390 vacas, 90 toros, 350 de invernada, realmente un remate muy lindo, con mucho comprador, mucha gente y muy buenos precios. Eso te iba a decir, una linda cantidad de remitentes apostando el productor a traer la hacienda a la feria y también mucho comprador en la puja. Sí, sí, realmente la vaca que se vendió para frigorífico y para invernar, había mucho comprador, hubo mucha puja, muy buenos valores, realmente un remate muy, muy, muy bueno. Y eso también demuestra las ganas que tiene la ganadería de seguir creyendo y la apuesta que hace el productor que vende como el comprador que compra. Sí, la verdad que sí, han cambiado mucho las cosas para bien de todos, gracias a Dios. Ahora lo que está faltando, que todo el mundo anda buscando vientres, que no está fácil para conseguir vientres, pero bueno, esperemos que todo esto, que este país de un momento así, que empiece a marchar para adelante. A seguir trabajando y Juárez siempre aportando su cuotita de ganadería para lo que es todo el remate feria. Sí, sí, ya tenemos el próximo remate que es el 22 de septiembre, jueves 22, así que bueno, les agradezco a ustedes que siempre están con nosotros y muchas gracias a los vendedores, a los compradores, a la gente que se dio una vuelta hoy acá, el que estuvo en el martillo, Federico Córdoba, que realmente trabaja la hacienda, la trabaja muy bien, le saca los precios que corresponden, así que muchas gracias.